¿Cuántos de ustedes lo creen? Levanten la mano Y ahí está el error, no, es posible Debe ser posible porque la mentalidad no es solo a un jugador que hay que cambiar La mentalidad es con respecto a lo que se ve La mentalidad es con respecto a lo que se vive Ahí las palabras de Almeida Que cree que los mexicanos sí pueden ganar una Copa del Mundo Y vamos a empezar justamente con la reta Primero irán Barak y Juan Carlos ¿Ustedes creen que realmente México tenga para ganar un Mundial? Barak, tu primero El preliminar No te preguntaron, profe Aquí la profe y yo Recontrastado cada cuatro años Tan lejos no está, es un equipo al que de todas formas le falta mucho Y tampoco es que la Liga MX ayude demasiado en la formación de futbolistas Dentro de una estructura que me parece cada vez es mejor Y que ha permitido cosas hasta hace poco tiempo inimaginables Dos veces campeones mundiales o 17 Campeones olímpicos Aún así ser campeón del mundo es otra cosa Hoy, hoy México no lo veo siendo campeón del mundo Porque no tiene ni a dos de los 100 mejores futbolistas del planeta Tiene un equipo para competir como lo ha hecho Y tiene estructuras para en el futuro ser campeón del mundo Pero si estamos hablando inmediatamente en este Mundial No, porque no tiene los mejores futbolistas del mundo Tiene a Javier Hernández entre ellos ¿Algún otro que me quieran mencionar? Y nada más Yo no cuantificaría Porque es muy complicado Saber si Vela está entre los 100 primeros del mundo Entre los 50 O el Chicharito entre los primeros 20 O de los primeros 100 O Memo Choa, etc Lo cierto es que entiendo el mensaje que dice Almeida Yo sí me iría con pies de plomo Y a lo mejor primero pensar en jugar 7 partidos Tal vez el tercer y cuarto lugar Llegar a las semifinales ¿Por qué no a la final? Entiendo que el mensaje es pensar Como en su momento Chucho Ramírez Hizo pensar a esos muchachos No vamos a presentarnos Vamos a pensar que podemos Y porque podemos Estamos aquí Queremos Y lo vamos a lograr partido a partido México Si hubiera ganado Entiendo que es el... Si hubiera Pero estuvo muy cerca de eliminar Holanda Hubiera ido contra Costa Rica Hubiera estado muy cerca De ese séptimo partido O sea No estamos tan lejos Aunque Lo hemos estado Por historia Si El mensaje de Almeida Creo que Reconcilia A muchos de los que sí creen Que México ha evolucionado En el fútbol No estamos al nivel Del top 5 No Pero se puede tener Un buen verano También Entrar dentro de esos Cuatro mejores en el mundo En un mundial Es posible Le ha pasado a Suecia Le ha pasado a Bulgaria Le ha pasado a Bélgica Sin ser grandes potencias A Croacia Sin ser Al mismo Turquía Sin ser grandes potencias Entonces Sí creo que en ese sentido Se puede Ok Estoy de acuerdo De la mentalidad De la gente Que tenemos que querer Pero pues muchos hemos querido Muchas cosas que Es complicado Creo que sí Se empieza desde una base Y poco a poco Y lo formado Por eso me voy con Barak Vamos con la Te salió otra vez la mexicanidad O sea Vamos con la Es justo lo que había dicho Almeida Árbitro Toño contra Alex Que es Veremos a Almeida Dirigiendo a la selección mexicana Toño tú primero Mucho más Espectacular Toño por favor Porque el partidito Que nos aventamos El que nos acabamos de aventar Fue terrible El de Copa MX Que nos aventamos ahorita Con suplentes De los suplentes Pero bueno Yo comienzo diciendo Por mucho tendrá que ver En cómo y en dónde Se encuentra Almeida Cuando la selección mexicana Requiera de un nuevo técnico Si está ganando Campeonatos Si está en la parte alta Se convierte en candidato natural Hoy no lo es Hoy Por ejemplo Herrera está por delante de él El Tuque está por delante de él El propio Matosas Creo que antes tendría Una oportunidad Y eso sí El señor Almeida Está en una posición En la cual políticamente Todo le está saliendo Un equipo mediático Y sus palabras Son muy bonitas Y envuelve Y atraya El futbolista mexicano Quiero verlo El día Que no dirija Chivas Porque no va a ser eterna Su estancia ahí Que pueda fichar extranjeros En el instante Que se vea A un equipo Con mayor cantidad De extranjeros Sobre mexicanos En ese momento Todo el teatrito Se le va a caer Yo honestamente No veo Almeida Dirigiendo a la selección mexicana Y esto es muy bonito Porque está en un equipo Plagado de mexicanos Pero esto no va a ser eterno Y ahí es donde Las palabras realmente Vamos a ver si tenían validez Yo voy por lo que creo Y no por lo que quiero Yo lo de Matosas Y lo entiendo Toño Pero hoy Matosas No está de moda Y sabemos que para llegar A selección mexicana Es el requisito número uno Hayas ganado Hayas ganado o no hayas ganado Que estés de moda Y punto Yo creo que Almeida Si pronto Que puede ser Porque tiene plantel Porque le están invirtiendo Porque el equipo juega bien Es campeón con Chivas De aquí a uno o dos años Ha ganado un juego de liguilla Eventualmente creo que Chivas Con Almeida Puede conseguir un título Por lo que he visto Porque se va a meter a liguilla Porque el equipo se ha reforzado Porque tiene plantel Para competir Almeida de inmediato Por lo que te da Y lo sonoro que es Un título con Chivas Sería candidato inmediato A selección mexicana Ojo, no es lo que quiero Es lo que creo puede pasar Y si Almeida Podría llegar a selección mexicana De aquí a tres años Nadie habló de la mentalidad Es que es lo que hablaba Almeida O sea, esto es un robo Un despoblado Bueno, y también recordemos Que Juan Carlos Osorio Nunca fue un director técnico De moda Y pues bueno Aún así llegó a la selección Y de aquí a qué pasa Que Chivas pudiera ganar Faltaría Entonces me voy con Este Toño justamente Es que No, no, Pau No, no Habla de moda Habla de moda Almeida nunca dijo Que quería dirigir a la selección No, Pau No, se fue Chueco Habla de moda Almeida hará campeón De Liga a Chivas En este torneo ¿Sí o no? Primero tú, Baraka No No, yo creo que Ahora mismo Hay equipos Más capacitados Y preparados Para hacerlo Es el caso de Tigres Es el caso de Monterrey Es el caso de Pachuca Es el caso de América Y por ahí hay otros Que están más o menos Al nivel Como León Seguramente como Toluca Como Cruz Azul En fin Me parece poco probable Ahora, dentro de todos Los técnicos que han dirigido Al Guadalajá En los últimos 13, 14 años Tiene una ventaja Y es por ahora La del tiempo ¿No? Si realmente Van a doblar Y triplicar La apuesta por Almeida Entonces se incrementarán Las posibilidades De que en un futuro No tan lejano El argentino Pueda ser campeón A Chivas Por tener el tiempo De trabajo Con el que no cantaron Todos los que le precedieron En el puesto Si torneos pasados Era irresponsable Mencionar la palabra Título junto a Chivas Cuando además Tu veías la tabla porcentual Y los veías En la parte baja Hoy me parece Que no está tan descabellado Sin embargo Tampoco lo veo Consiguiendo Insisto Si ha habido un crecimiento De Chivas Desde que llegó este hombre Pero sigue sin ganar Un partido de liguilla Y me parece Un tanto drástico Pasar de no ganar Un solo juego A ya pensar En el tema De el campeonato Así que me parece Que no lo va a conseguir Si creo que En los últimos tiempos De lo mejor Que le ha pasado a Chivas Ha sido justamente El arribo De Matías Almeida Pero este verano Al menos Chivas no va a dar La vuelta olímpica Ok Entonces Coinciden De que no va a ganar Pero yo si lo veo Que pronto Con el tiempo Que va a tener Lo va a lograr Así que bueno Te iré con Barak Como el ganador De esta El arbitraje Está mal En todos lados Qué grande eres Lo ganó Desde el hashtag Desde el hashtag La ganó Desde el hashtag Lo ganó Ay el arbitraje Ay el arbitraje Toño no podía estar En la final Pero bueno Pero ni Que la ganara Ya hubiera sido Esto fue No hay tecnología Para el arbitro En nuestro programa Para ayudarle a Pau Fue peor Estás ayudando Para el 66 Se va a usar mejor La tecnología Que tú Alex No me estoy ayudando Si no te estás ayudando Para futuras retas Yo que tú Me aplaudí al arbitro Y caí ahorita Muy bien Y le recordamos Que esta noche Tendremos Fútbol Picante Edición especial Justamente con Matías Almeida Por la pantalla De ESPN2 Y ESPN Deportes Y no solo eso Sino que desde Guadalajara A las 11 de la noche Tiempo de Tiempo de